De cierto sábado Jesús llegó a Nazaret, el mismo Jesús fue condicionado por la falta de fe de sus paisanos, a tal grado que allí no hizo ningún milagro. Sin embargo, esa incredulidad de sus paisanos no afectó en nada su vida pública, su predicación, su proceder, de modo que él se desanimara o que dejara a un lado su misión. Al contrario, se fue a enseñar a predicar a los pueblos vecinos. Podemos decir desde esta percepción que no todo debería afectarnos del mismo modo. Todos tenemos dificultades, problemas, vivimos desgracias, tragedias, y muchas veces nos confundimos y hacemos de una dificultad una tragedia. O al revés, minimizamos tanto una desgracia que le damos rango de dificultad. Y esto se debe quizá a que estamos demasiado acostumbrados a ver la realidad, pero no analizamos la realidad. Ese es el problema. Todo esto nos hace mucho daño. Como Jesús, debemos tener claridad en la percepción de la realidad que estamos viviendo. No vaya a ser que la percibamos de manera inadecuada, incluso de modo deshonesto. Y vivamos no libres, sino permanentemente postrados ante esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!